Yo no sé por qué me critican, porque yo soy loco, pero no le hago daño a nadie ¿Por qué soy así? Me llaman loco, nadie sabe mi dolor, es que me conocen poco Loco, loco voy por la vida, canto, río y sufro también Soy un malo y todo me pasa, por eso siempre yo loco seré Y cada día más loco estaré Uno tiene su tumbao y yo tengo mi saoco Loco, loco, loco soy y cada día más loco Y con las máximas salseros me voy a bailar como locos Loco, loco, loco soy y cada día más loco Porque para armar una rumba, allá se banda siempre un loco Loco, loco, loco soy y cada día más loco Nena, ven y baila mi tumbao, pa' que me quite el alboroto Loco, loco, loco soy y cada día más loco Que vengan los bailadores, vamos a romper otro poco Loco, 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 loco soy y cada día más loco Nadie me pregunta si sufro, solo me llaman loco Loco, 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 loco soy y cada día más loco Junibás que este loco, oye Y no me hagas de loco Y regresando El chico malo de la salsa muchachos ¡Nos fuimos a Puerto Rico! ¡Nos fuimos a Puerto Rico! ¡Me llaman loco, loco! ¡Acaballo! ¡Nos fuimos a Puerto Rico! ¡Loco! 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 ¡Loco!